La falta de una declaración de emergencia sanitaria nacional limitó las acciones de las administraciones municipales del país para atender la pandemia de coronavirus en las localidades, explica la doctora Josefina Bonilla. La declaratoria es una decisión, una voluntad política expresada ya por escrito y da un mandato. Al no hacerse, entonces está más débil el instrumento de política pública que pudiera existir. Pero realmente, pues, las municipalidades han, por ejemplo, tomado algunas acciones variables de un lugar a otro con respecto al propio cuidado de su personal o en otras instancias donde atienden. Pero esa solamente es una parte, la función pública que juega la alcaldía. Ellos también tienen un rol, las municipalidades, con respecto a la población en sí. Entonces no han habido, por ejemplo, campañas fuertes educativas a la población o algunos tipos de restricciones para que no se aglomeren, sobre todo tantas personas, porque la COVID-19 tiene mucho que ver con la cercanía entre una persona y otra. Entonces esos mandatos, guías, normas, porque no es solo un rol del Ministerio de Salud. Las municipalidades tienen que acuerpar al Ministerio de Salud que se debe basar en la Organización Mundial de la Salud para estar todo el tiempo recordando eso. En otros países las municipalidades tienen a estas alturas cienes de decretos y normas, se pueden revisar en cualquier país, que van indicando todo, disposiciones que tienen que ver con cementerios y que todo tiene que ser divulgado porque las personas, la población tiene que saber cuáles son esos mandatos, ¿verdad? Pero lo antes descrito no solo denotó la falta de una política pública de emergencia de Estado, sino que obligó a algunas alcaldías a utilizar mecanismos irregulares para la adquisición de insumos contra la COVID-19, explica la especialista Daira Valle. Hay menos recursos presupuestarios y ahora que nos enfrentamos a la pandemia aumentan la necesidad y hay un menor techo de gasto. Entonces, lo que vimos es eso, ¿verdad? Que fueron ajustando su presupuesto, quitando de aquí para poder enfrentarlo. Y por eso es que vemos que la mayoría de las compras fueron cotizaciones menores. Pero encontramos una cosa bien interesante, que hay algunos procedimientos que se hicieron a través, algunas adquisiciones que se hicieron a través de un procedimiento excepcional, que es la compra simplificada. Un procedimiento que la excepcionalidad ha estado por ciertas condiciones. Y aquí se pudo aducir que la emergencia sanitaria dio lugar a la causal principal de este procedimiento, que es situaciones de emergencia. Pero, ¿qué es lo que pasó? Aquí el gobierno central nunca emitió una declaratoria de emergencia, que era el fundamento principal tanto para las adquisiciones del gobierno central como para las adquisiciones de las municipalidades. Entonces, aunque se dijo, estamos utilizando la contratación simplificada, o siendo una situación de emergencia, realmente estas contrataciones no tienen el amparo legal. Se estima que las municipalidades utilizaron en total $893,306 para luchar contra el coronavirus, pero esos fondos, además de insuficientes, fueron ejecutados bajo mecanismos al margen de la ley. Marcos Medina, Noticias 12.